Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero vidita Ya tu ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas No importa sufrir No importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Voy preguntando Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar